Y te sigo esperando Y te sigo esperando Oye, es que me rompe el alma no tenerte Ay Ay Para quererla Ay, para adorarla Tú me haces falta Ay, yo sin ti puedo vivir Regresa pronto Que quiero tenerte Siempre te llevo presente Te tengo el mismo cariño Estás tan dentro de mí Yo no puedo ser feliz Estás clavada en mi mente No sé vivir sin ti Ay Cuando volverás Yo no soy feliz Me falta el aire Sin tu presencia de amor Yo puedo morir sin ti Cuando volverás Cuando volverás Cuando volverás Cuando volverás Cuando volverás Cuando volverás